La Federación Nicaragüense de Béisbol Asociada FENIVA presentó este viernes la lista de los 24 peloteros que integran la selección nacional, que participará en los decimoprimeros Juegos Deportivos Centroamericanos Managua 2017. El listado final de la tropa que estará al mando del experimentado manager Julio Sánchez, la integran 11 lanzadores, 2 receptores, 6 jugadores de cuadro interior y 5 jardineros. Los tiradores son Gustavo Martínez, Pedro Torres, Leonardo Crafor, Osman Gutiérrez, Junior Tellez, Jorge Bucardo, Wilber Bucardo, Carlos Teller, Wilton López, Roniel Raudes y Armando Ruiz. Los dos receptores son Janior Montes y Rafael Estrada. El tercer avance de los reales de Kansas City, Cheslod Kutber, encabeza la lista de los infielders, en la que también aparecen Ofilio Castro, Darrell Campbell, Omar Obregón, Iván Marín y Elmer Reyes. Mientras que Renato Morales, Dwight Britton, Hilton Calderón, Javier Robles e Ismael Munguía son los cinco jardineros. La selección nicaragüense de béisbol debutará en los Juegos Centroamericanos jugando contra su similar del Salvador el martes 12 de diciembre. Luego se medirá a Guatemala el miércoles 13. Posteriormente enfrentará a Honduras el jueves 14, a Panamá el viernes 15 y a Costa Rica el sábado 16. El domingo 17 se realizarán los duelos por las medallas y los pronósticos indican que Nicaragua disputará la presea de oro contra el equipo de Panamá.